Saludos mi gente, espero que estén bien. En el día de hoy voy a estar haciendo un video de comparación entre varios micrófonos y settings para grabar cajón o para tocar en vivo dicho cajón, ¿verdad? Uno tiene diferentes opciones, yo voy a estar intentando en este caso, como yo toco el cajón con shaker siempre, voy a estar haciendo una comparación de diferentes opciones de overhead y micrófono dentro del cajón. Personalmente yo el micrófono del cajón, yo siempre lo pongo acostado en la parte de atrás, yo no lo pongo en stand porque es el mejor sonido que he conseguido actualmente, tanto en vivo como para tocar en estudio y eso. El primer micrófono que voy a estar utilizando va a ser el SM57 de Shure. Este micrófono es un micrófono dinámico, súper versátil y súper duradero. Es para instrumentos, pero se puede utilizar para voz y para muchas otras cosas. El segundo ejemplo que voy a estar utilizando hoy va a ser el Tascam TM50C. Este micrófono es un micrófono condensador, es lo que le llaman un shotgun mic y como veremos va a ser bastante acaparador con el sonido. El cajón que voy a estar utilizando es el LP, Americana Series. Originalmente era de cuerda, pero fue modificado para que entonces sea de alambre. El shaker que estaré utilizando es un miner de madera, es bastante sutil el sonido. Lo estoy utilizando así porque no quiero que me opaque mucho el resto del sonido, especialmente del overhead. Uno puede utilizar diferentes shakers, pero para este ejemplo estaré utilizando ese para que sea un sonido más balanceado. Vamos para encima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Personalmente yo prefiero la opción del Tascam en el Overhead y el SM en el cajón. La razón es porque prefiero el sonido más oscurito del SM. Y si quiero darle un poquitito en el cajón, darle un poquitito de las frecuencias más agudas, puedo ecualizarlo. Pero overall tengo un sonido más oscuro dentro del cajón que el SM me beneficia más. Además de que el Tascam hace un poquitito de feedback, si lo tienes con los PA bastante cerca o algo, te va a hacer más feedback. Va a ser un poquito más difícil de tomar ese micrófono. Por otra parte, el Tascam en el Overhead beneficia mucho. No hay que darle demasiada potencia, no hay que darle demasiada ganancia, es decir, y recoge bastante bien. De hecho, recoge muy bien el sonido maderoso brillante del cajón y recoge muy bien el shaker. Yo no estoy tocando el shaker directamente debajo del micrófono para que no recoja tanto, sino que recoja una amplia gama de las frecuencias. De hecho, si uno va a cantar también, hacer voces y eso, uno puede hacer esas mismas voces y el Tascam lo va a recoger bastante bien. No es que el SM no lo haga, pero en comparación el SM va a recoger un poquito menos que el Tascam. Díganme cuál fue su opción favorita, cuál les gustó más, qué combinación les pareció la mejor. Esto ha sido todo. Que tengan buen día. Gracias.